La señora Maribel Gordón, candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio por la Democracia, con el señor Saúl Méndez. Señora Maribel Gordón, dígame, ¿qué pretende hacer su gobierno? De llegar a la silla presidencial, ¿qué pretende hacer el equipo del Frente Amplio por la Democracia por el Turismo en Panamá? Bueno, nosotros hemos planteado una política de desarrollo nacional y social que debe ser integral. En esa valoración el sector turismo ocupa un sitial importante en la medida que creemos que es un promotor de desarrollo y generador de empleo. Estamos planteando una política integral que valore el contexto nacional, porque uno de los problemas que sentimos tiene la actividad turística es que ha sido concentrada en pocas regiones, en pocas actividades y ha sido quien ha canalizado la mayor parte de los recursos. Nosotros creemos en un turismo que pueda dinamizar el conjunto de la economía nacional y en ese sentido proyectar las áreas comunales, las áreas campesinas, las áreas indígenas, para el desarrollo y la gestión de pequeños emprendimientos que permitan precisamente obtener ingresos a los pobladores de estas comunidades. Hemos estado planteando la necesidad de una metodología que considere la realización de actividades atendiendo el tema cultural, patrimonial, el tema ambiental, el tema del agroturismo. Y eso es uno de los elementos que hoy Saúl Mende va a presentar, cómo lo vamos a gestionar, cómo se va a realizar esta actividad y cómo vamos a focalizar las principales medidas para el desarrollo y la promoción del turismo en Panamá. Señora Maribel, una de las peticiones del debate de hoy del sector turismo era que fuese más técnico que político. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, nosotros hemos dicho que lo que pasa es que aquí se ha malentendido, se ha desvirtuado el concepto político. Como economista te puedo decir que política es toma de decisiones y eso es lo que nos están pidiendo, que tomemos una decisión a favor del turismo. En la valoración política obviamente hay elementos técnicos que implican el cómo lo vamos a hacer y eso significa que tenemos que articular una gestión política para el turismo desde el punto de vista de lo que significa la política pública, con medidas, con instrumentos, con acciones que tienen un carácter técnico que permita desarrollarla de manera integral, de manera sostenible. Hacer un paréntesis en la entrevista para anunciar que ya se encuentran dentro de acá, de la sede del Parlatino, el señor Blandón, el señor Rux, la señora Ana Matilde y también el señor Saúl Méndez, quienes ya se están preparando para ese debate. Señora Gurdón, otra de las campañas planteaba un plan maestro que pueda trascender gobiernos, que no solamente dure cinco años. Otra de las campañas habla de utilizar data, big data, de utilizar elementos tecnológicos para armar estrategias. Entonces, concretamente, tal vez dicho en palabras simples, ¿qué plantea el Frente Amplio por la Democracia? ¿Cómo utilizarán, qué recursos utilizarán para mejorar el turismo en Panamá? Precisamente hay toda una serie de metodologías que tienen que ver con la valorización económica de las actividades y en ese sentido es una de las propuestas que hoy va a presentar Saúl. ¿Cómo vamos a valorizar el concepto de turismo, pero apuntando a dos ejes fundamentales, el desarrollo nacional y el desarrollo social? Hablar de la tecnología y la mecánica en que se va a emplear, si estamos hablando de una proyección de por lo menos mediano plazo, cuidado, y se quedan obsoletas esas propuestas. Y es una de las cosas que cuando se ejece la política pública hay que tener presente, que se trata de proyecciones de corto, mediano y largo plazo, para poder que favorezcan el conjunto social. Si no estamos hablando de tecnicismo aislado, de la integralidad de la visión de país y de la visión y el marco en el que se debe desarrollar el turismo para alcanzar una economía sostenible y una actividad sostenible. ¿Qué piensa del ecoturismo? ¿Incentivarán el ecoturismo acá en Panamá? Es una de las propuestas que lleva el Frente Amplio por la Democracia. Nosotros creemos que debe haber una relación armónica entre turismo y naturaleza. Hay observaciones en términos de la comunidad internacional de las externalidades negativas, que puede gestar un proceso turístico. Sin embargo, también hay metodologías que permiten efectivamente contrarrestar esas externalidades negativas. Y es una de las propuestas que vamos a presentar en el día de hoy. Hablemos de otro de los ejes, que es medio ambiente, agua y basura. ¿Qué planes tiene el Frente Amplio por la Democracia para este eje? Precisamente lo que estamos hablando, de las externalidades. Una de las externalidades negativas tiene que ver con lo que es los residuos que se acarrean después de un proceso turístico y que afecta indudablemente a las comunidades. ¿Cómo realizar una política pública que le dé sostenibilidad ambiental? Ahí es donde nosotros estamos planteando la necesidad de una articulación entre ambiente, educación, salud, turismo. Valorar la actividad de manera integral que permita sacar todas las potencialidades sin impacto negativo. ¿Hay algún plan con respecto a educación en cuanto a enseñar idiomas, digamos, en las comarcas, en regiones donde hay turismo, pero que en muchas ocasiones las personas que viven alrededor no están preparadas quizás para atender a esos turistas? Es uno de los planes que vamos a presentar. Es más que hablar en la capacitación y en la formación, es más que hablar de visiones donde haya un manejo de diversos idiomas. Se trata de una política educativa hacia el turismo de manera integral que permita prestar un servicio adecuado, un servicio que no transgreda nuestros elementos culturales, nuestros elementos históricos. Y eso es lo que va a plantear en el día de hoy Saúl Méndez, de en qué consiste esa propuesta, esa estrategia de educación para el turismo, resaltando los valores nacionales, los valores culturales, los valores ambientales que tenemos como país y que debemos potencializar en función del desarrollo nacional y social. Le agradecemos su tiempo, señora Maribel Gordón, por esta entrevista. Ya, casi prácticamente una hora para que arranque, o menos de una hora y 50 minutos para que arranque, es esperado.